11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta Hola, somos Juana y Marta, del disco deportivo de la Ayuntamiento de la Salmeca y vamos a empezar haciendo un pequeño calentamiento Empezamos con el cuello, llevamos el cuello hacia adelante y arriba el orecito Llevamos el cuello hacia adelante y arriba despacito Estamos acordando que estamos calentando y tenemos que hacer ejercicio muy despacito Llevamos hacia un lado y hacia el otro Lentamente, no nos vayamos a marear Vamos a un brazo y a un brazo Vamos a ir al hombro ahora Llegamos con el hombro hacia adelante Y vamos poco a poco moviendo un poquito los brazos Ahora dejamos con el hombro, le vamos dando con los brazos Un poquito hacia adelante Y nos vamos a ir al hombro hacia adelante Y nos vamos ahora hacia atrás Empezamos con los brazos detrás Y poco a poco vamos con los brazos Vamos ampliando el brazo Y nos vamos a ir al hombro hacia adelante Y nos vamos ahora con los brazos arriba y abajo Y nos vamos ahora con los brazos arriba y abajo Nos vamos a la cintura Y empezamos cintura círculo en un sentido Amplio, movimiento amplio Viene hacia adelante Viene hacia adelante, viene hacia atrás Nos vamos a ir al hombro Nos vamos a ir al contrario Círculo amplio Puntamos nuestras piernas Y nos vamos a la rodilla Agacho y sube Un pasito Separamos un poquito Y hacemos círculo con las rodillas hacia afuera Vamos con los círculos despacito Círculo para adentro Y por último nos vamos con los tobillos Inventamos con los tobillos Y el otro Y el otro Puntamos con las piernas Y lateral Manos con las rodillas Y el otro Puntamos con las piernas Y lateral Manos con las rodillas Dos codos maneras alternativas Una y otra Una y otra Una y otra Una y otra Merezco el amor Merezco el amor de un hombre Estoy lista Estoy lista Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates Y flexiona Codo Rolito Y flexiona Codo Rolito Codo 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 Bueno, la clase de hoy, el material supuestamente es un coso, que no creo que tenga mucho contra casa, pero con alternativa podemos usar un pequeño cojín, un cojín, un armador, una cuadra más grande, cada uno lo que seguramente tenga, ponemos debajo nuestra esterilla o nuestra manta como aislante y nuestro cojín encima, nos subimos encima del cojín, nos subimos encima del cojín y desde aquí manos en carra y empezamos elevando los dos piedaditas, subimos y bajamos, avanzando el equilibrio, cuando empezamos sobre las puntas tenemos que avanzar un poquito el equilibrio. Bien, lo hacemos igual, pero de manera alternativa, subimos ahora uno y subimos el otro y vamos a entrenar con la pierna. Estajito de adhilla, empezamos marcando bien los movimientos. Un momento para la pierna, paramos, nuestro brazo es cruz, supongamos subir los dos pies simultáneo, al intentar mantener siempre el equilibrio. Hacemos un poco más y alternativa como antes, levantamos uno y levantamos dos. Y vamos haciendo despacito, levantando bien los movimientos. Dos más, ¿vale?, manos otra vez en carra y vamos a hacer un poquito de marcha. Ahora lo hacemos, pero ligerito. Apoyando bien las puntas, que los cadáveres se levanten bien y manteniendo el equilibrio. Venga, ¿vale?, nuestras piernas abiertas a la altura del cojín, agachamos y desde abajo, cuando levantamos, estiramos arriba hasta por una de puntillas. Aguantamos dos segunditos arriba y volvemos a agachar. Agachamos y subo de puntillas, volvemos a dos segunditos y abajo. Venga, volvemos a dos más. Último. Ahora vamos a continuar con dos secuencias de movimiento sobre el cojín, donde vamos a trabajar principalmente equilibrio, fuerza y un poquito de coordinación. Son muy fáciles, ¿vale?, pero sí vamos a necesitar un poquito de acentuación. Así que, vamos, vamos, para ello. Los dos pies bien estabilizados sobre el cojín. Luego brazos y piernas arriba. Vamos a levantar la rodilla derecha. Y vamos a sacar el lateral brazo derecho. Aguantando un segundo. Y, al mismo tiempo, tenemos que simbolizar para llevar los dos más hacia delante, con el rodillo derecha. Aguantando. Aguantando. Y vamos a poner la jarra. Quien necesite, pero con apoyo, simplemente, desde la rodilla, vamos a hacer directamente apoyar el punteo. ¿Vale? Próximo. Pasamos a la de la otra. Páster derecha. Arriba. De la mano izquierda. Y la mano izquierda. Aguantando. Aguantando. Un segundito. Y al mismo tiempo, brazos y antes. Y pie y atrás. Un poquito. Y arriba. Bien. Segunda secuencia. Es un poco más. De la mano izquierda, pero del estilo. Sacamos brazo izquierdo. Lateral. Brazos derecho arriba. Y los pies derechas. Arriba. Un segundito. Y te voy a ir fijando la secuencia. Para ello, ahora, la ponida vamos a sacar. Lateral. El brazo derecho va a ir al lateral. Y el izquierdo. Al mismo tiempo. Bajo. Podemos apoyar. O podemos mantenerlo. Vamos a tener un segundito. Y vamos a acabar con lo que antes. Con los brazos delante. Y piernas. ¡Pap! Aguantando. Le doy. Tengo que llegar. Pasamos. Arriba. Pasamos. Arriba. Vamos con el lado contrario. Brazo derecho lateral. Brazo izquierdo arriba. Y rodilla izquierda arriba. La secuencia es la misma. Cambiando el movimiento. El brazo derecho arriba. El brazo izquierdo lateral. Y pierna lateral. Bajo. Podemos apoyar. Mantener el brazo. Y acabamos. La secuencia de los dos brazos hacia delante. Y pierna atrás. Bajo. Un poquito. Lo descomperamos. Y pasamos a los repetitos de suelo. Bueno, pues nos vamos ahora a la parte del suelo. Nos sentamos en nuestra colchoneta. En nuestra alfombra. En nuestra manta. Cogemos nuestro cojín. Nos ponemos entre las piernas. Y el primer ejercicio simplemente apretamos y soltamos. Apretamos el cojín. Y soltamos. Aguantamos un poquito cuando apretamos. Aguantamos un segundito. Y soltamos. Aguantamos un par de segunditos. Y soltamos. Y soltamos. Aguantamos un segundito. Y soltamos. Dos más. Una. Y cambiamos. Sigo con mi cojín entre las rodillas. Los pie apoyados. y giramos hacia un lado y giramos hacia el otro. Giramos hacia un lado y hacia el otro. Pasito para el medio y vamos cambiando el lado de giro. A uno y a otro. Hacemos uno y seguimos con la rodilla. Nuestra mano apoya la entrada y lo que hacemos ahora es elevar las piernas. Levantamos un poquito y bajamos. Intentamos apagar y no tocar el suelo. Si me canso mucho pues intento hacer un lado sin tocar y en la siguiente descanso. Intentamos todas las que podamos sin tocar. Cuando no podamos, descansamos. Venga, 5, 4, 3, 2, 1 y listo. Ahora seguimos con nuestra pierna apoyada. Nuestro cojín sigue la rodilla. Manos atrás y vamos a trabajar un poquito los trices. Doblamos un poquito hacia atrás y volvemos. Echamos un poquito hacia atrás y arriba. Venga, un poquito para atrás. Dos más. Una más y listo. Y el último que hacemos de esta serie, sigo a la vez que doblo hacia atrás, tengo que elevar mi pierna. Doblamos hacia atrás y luego piernas. Y vuelvo. Doblamos hacia atrás y luego piernas. Vuelvo. Quien quiere un poquito más de fuerza, pues lo que haces cuando vuelve, no puede objecer en el suelo, sino que directamente hace la siguiente. Quien no pueda, llega hacia atrás y te apoya. Venga, 5, 4, 3, 2, la última. Venga, vale. Pues nos vamos a poner a la boca abajo y vamos a pasar de unos poquitos de planchas. Pasamos a la serie de planchas, donde vamos a realizar tres tipos diferentes de planchas en diferentes posiciones. Lo queremos. Poder aguantar un poquito más, lo que quieran hacer un poquito más duro, sin ayuda ninguna. Y lo que quieran hacer un poquito que sea más, menos intenso, lo pueden trabajar con el cojín. La serie de ejercicios con el cojín, también nos sirve de acuerdo para realizar las planchas. En primer lugar, con la fuerza básica, sobre el codo y tela. O bien, sobre el codo y rodilla, como lo está haciendo Marco. En el tiempo de descanso, Marco puede descansar perfectamente sobre el codo. Bien, vamos a hacer una secuencia de, durante un minuto, 10 segundos de trabajo, 5 de descanso. 10 segundos de trabajo, 5 de descanso. Preparado. 11 segundos de trabajo, 5 de descanso, 5, 6, 7, 8, 9 y no tienes 11 minutos. 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descalzo. Un grito, un grito, un descanso. Paso. Paso. Descanso. Paso. 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 Y arriba. Y descansamos. Muy bien. La siguiente secuencia la vamos a hacer de las manos y sobre la mentera, o bien sobre la bodita. vamos vamos 10 segundos 5, 2, 3 7, 8 9, descanso y vamos 8, 9 descanso descanso descansamos 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 para la última vamos a aplicar el codo y Marta se va a ayudar con el cojín y la rodilla para ello vamos a hacer esto los dos codos de apoyo y un solo pie alternativo para la serie de 10 segundos la ejercicio lo vamos a hacer solo un pie nos preparamos nos preparamos junta la muñeca o dos tres dos uno arriba dos y dos y dos dos y dos y dos y tres y dos Pasamos, segundo, tenemos traigo y bajamos, bajamos, y última, salimos. Volamos, esta secuencia sería con lo que comiésemos tres veces. Bien, comenzamos con el estiramiento, manos, cabeza, atrás y presionamos muy poquito hacia adelante, muy suave, pasamos lateral, simplemente apoyar la mano, no hay que tirar muy fuerte, nada contrario, pasamos mano detrás de cabeza, sujetamos de codo, empujamos hacia abajo. Cambio, recupiendo el brazo, debajo de la cara, empujo de codo y extensión del brazo lateral. Mano contraria, codo contrario. Soltamos, sentemos oblicu, sumo brazo ante el cuerpo y extensión lateral. Todo lo que pueda, nada contrario. Bien, separamos pies, presionamos tronco y bajamos. Bien, al contrario, volvemos al centro. Encorro Monta los pies Sujeto a corvas Y flechino de coco hacia abajo Corta un poquito Todo rico Elevación de rodillas Quien necesita ayuda Se puede apoyar en la pared Tirando un poquito Contraria Cuidamos Talón atrás Tensión vital Podemos ayudar Sacando el brazo Lateral Bien Contraria Mantén el brazo Se cortamos Bien Alegantamos la pierna El brazo Soltamos Sobre la rodilla de la terra Está dando otra Ahora no se levanta, la pierna que está atrás, tiramos un poquito el gemelo y suave. Bien, en la otra área. Bien, esperamos, bien pegados, con las manos y de nuevo, y de arriba todo lo que pueda y bajamos. Bien, una de las cosas que queríamos decir era que estas sesiones, con este ejercicio que nosotros planteamos, y este material y a esta intensidad, todo esto puede ser variable. Si hay gente que disponga de este material, puede utilizar un material alternativo. Igual que si hay gente que considera que lo hacemos al hacerlo para todos los públicos, hay gente que necesita mayor intensidad o menor intensidad. Es muy fácil, simplemente puede adaptar un poquito el ejercicio, o adaptar el tiempo, adaptar el número de repeticiones, o incluso adaptar todas las secuencias, a lo que necesite realmente. Nosotros lo que hacemos es un planteamiento de ejercicios que nos van a venir bien, sobre todo para llevar esto un poquito más a menos. Gracias. 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 Gracias.